La soberanía económica Santiago del Estero tuvo un fuerte desarrollo productivo y comercial durante la colonia. Mulas, vacas, carretas, manufacturas inglesas, tejidos y cereales para un mercado de gran demanda, el Potosí. Es lo que demuestran los incipientes estudios que la universidad está realizando sobre los documentos contables de esos años. Estudios que dan continuidad a los aportes de Carlos Sempat Asadurian, Silvia Palomeque y María Cecilia Rossi. El método cualitativo y el enfoque estructuralista de reciente aplicación en Santiago nos están proveyendo nuevos conocimientos que nos ayudan a entender la lucha autonómica bicentenaria. Los santiagueños celebramos vivir en libertad.